Es un placer ofrecer la bienvenida al 159 periodo ordinario de sesiones en Panamá. Quisiera de nuevo agradecer al Estado panameño por facilitar nuestro periodo de sesiones acá. En la mesa, además de su servidor, James Cavallaro, presente actualmente de la comisión, está conmigo la primera vicepresidenta, la comisionada Margaret May McCauley. Está el decano de la comisión, el expresidente, el comisionado Jesús Orozco. Está también el relator para el país, el comisionado Pablo Banuqui. Está el secretario ejecutivo, Pablo Abrão. Y por parte de los peticionarios, esta reunión, esta audiencia, mejor dicho, fue solicitada por diversas entidades y personas, entre ellas Julieta Montaño, de la Fundación Oficina Jurídica de la Mujer, otros representantes por el ultraestado boliviano, entiendo que tal embajador, y otros integrantes del Estado, una delegación de alto nivel, agradecemos su presencia acá. Quisiera ofrecer la palabra a cada parte por un periodo de hasta 20 minutos. Voy a indicar cuando quede 5, 3 y 1 minuto. Y les ruego, por favor, que apriete el botón del micrófono al iniciar y al terminar. Provoca dificultades para la interpretación si hay dos micrófonos prendidos en el mismo momento. Entonces, por favor, con la palabra las y los peticionarios. Muy buenos días, señores miembros de la comisión. Un saludo especial a la presencia del gobierno del Estado plurinacional. Organizaciones de la sociedad civil boliviana. Hemos solicitado esta audiencia para cumplir con tres objetivos fundamentales. El primer objetivo es comentar a la comisión los avances que el Estado boliviano ha generado para revertir la situación de derechos humanos en la justicia penal y el sistema penitenciario. El segundo es desarrollar un panorama situacional. Y el tercero es solicitar a la comisión un conjunto de recomendaciones para el Estado boliviano, dado que estamos en un panorama muy importante porque se están discutiendo las reformas penales. Entonces, creemos que si bien en estos años han habido avances importantes, ha habido mayor apertura del Estado para trabajar con la sociedad civil, para construir de forma democrática políticas públicas, aún esto no es suficiente. En tanto, tienen que abordarse los derechos de los grupos en condición de vulnerabilidad. Comenzando por la inversión en la justicia. Para el 2016, la inversión en la justicia fue apenas del 0.52% del presupuesto general del Estado. Esto incluye el funcionamiento del órgano judicial, del Tribunal Constitucional, del Ministerio Público, del Servicio de Defensa Pública, del Servicio de Asistencia a la Víctima, incluido el Ministerio de Justicia, quien en el marco del proceso de transición constitucional, esta entidad ha asumido múltiples desafíos, que van desde la articulación de actores hasta la formulación de las principales políticas públicas en materia de derechos humanos y acceso a la justicia. Pese a ello, en 2016, su presupuesto fue de apenas 0.22% sobre el total del presupuesto asignado al funcionamiento de los 21 ministerios. En caso del Ministerio de Gobierno, su presupuesto ha sido del 17.45% sobre esta base, pero apenas de este presupuesto, el 0.0022% se ha destinado al funcionamiento del sistema penitenciario y del presupuesto que tiene el sistema penitenciario, cerca del 35% o 40% se ha destinado a la refacción de las cárceles. Entonces, vemos que se va restringiendo muchísimo el presupuesto asignado para el sistema penitenciario y para su capacidad de poder cumplir con el fin reintegrador y reparador de la pena y además para dotar de condiciones humanas de vida a la población privada de libertad. Mientras que el Estado está discutiendo ahora un nuevo indulto carcelario, vemos que en la práctica todavía más del 70% de las audiencias cautelares se suspende y cerca del 28% de aquellas que se instalan lo hacen sin la presencia del fiscal. Tenemos que reiterar que esta práctica contradice los principios de inmediación procesal de oralidad, pero además hemos verificado que representa serias restricciones al derecho a la defensa por el tecnicismo del expediente que es introducido por su lectura. En estos cuatro años, cerca de 5.000 personas privadas de libertad han accedido a la libertad a partir del indulto carcelario. Sin embargo, ahora la población carcelaria se mantiene en casi 15.000 personas y los niveles de hacinamiento superan el 300% de las capacidades instaladas. Esto quiere decir que no se han abordado los temas estructurales que generan esta población carcelaria, pero además se han desvirtuado los estándares de efectividad en el sistema de justicia, porque no se trata de… a partir del empleo de procedimientos abreviados que ha sido la base de este proceso, porque no se trata de obtener más sentencias, se trata de garantizar un debido proceso y un uso limitado del poder punitivo del Estado. Mientras que el Estado está discutiendo una reforma penal actualmente, apenas el 50% o menos de los municipios cuentan con un juez, cuentan con un fiscal, y muchos menos cuentan con la asistencia de la defensa pública. Los niveles de demora procesal van en ascenso y se mantienen los requisitos formales que impiden que los grupos vulnerables puedan esperar su juicio en libertad. Entonces, vemos que hace mucho tiempo los desafíos de la reforma penal y el sistema penitenciario han pasado por la norma, tienen que ver con un tema fundamental de política pública, y así la ciudadanía lo ha aportado en la cumbre de justicia plural que ha sido desarrollada este año, en el que la agenda de mandatos, en más de un 90% se refieren a una agenda pública que parte por la inversión. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es María del Carmen Michel y soy abogada. Trabajar en la Pastoral Penitenciaria Católica de Bolivia me permite conocer y coordinar acciones en todos los recintos penitenciarios y algunas carceletas en Bolivia, constatando todo lo que a continuación me voy a permitir indicar. En las cárceles de Bolivia no existe clasificación entre sentenciados y detenidos preventivos o por tipo de delito cometido, y en algunos casos hablar de clasificación por género solo implica la separación entre hombres y mujeres por una simple puerta. Respecto al asignamiento carcelario, este sobrepasa el 320%. Esto hace que en espacios tan reducidos, de por ejemplo, 3 por 4 metros, estén entre 6, 7 y hasta 8 o más personas. O simplemente, por el hecho de no tener un espacio adecuado, simplemente las personas duerman en pasillos, gradas, baños o donde puedan. En algunos casos, personas con recursos económicos construyen sus propias celdas y cuando logran su libertad, esos espacios los venden o en su caso los alquilan. Sobre la alimentación, se destina 8 bolivianos diarios, lo que equivale a un poco más de un dólar por persona privada de libertad. Sin embargo, este monto se cancela cada 3 o 4 meses. Por esto, las personas proveen su propia alimentación y en algunos casos, como River Alta o Guayaramerín, las personas privadas de libertad se encuentran en la necesidad de salir a los mercados acompañados de sus custodios a pedir el regalo de desechos de carne, huesos o verduras. Y en algunas ocasiones también llegan a recoger de la basura para poder cubrir su alimentación. Sobre la salud, si bien hay médicos en algunas cárceles, no hacen mayores atenciones debido a que no cuentan con los medicamentos necesarios. Casi ningún recinto penitenciario en Bolivia cuenta con la atención de dentista. Actualmente, según la Dirección General del Régimen Penitenciario, existen cuatro psiquiatras para atender a casi 15 mil personas privadas de libertad. Sin embargo, el Instituto de Investigaciones Forenses de la Fiscalía no cuenta con un psiquiatra forense, lo que perjudica algunos procesos judiciales y permite que en varias cárceles se encuentren personas con notoria enfermedad mental. En varios recintos, el acceso al agua es mínimo, como también lo es el servicio sanitario, ya que hay cárceles en las que más de 200 personas comparten cuatro o cinco baños higiénicos. Sobre adultos mayores, encontramos a personas de hasta cerca de 80 años en las cárceles en Bolivia. No existen procesos de terapia ocupacional, rehabilitación o capacitación laboral por parte del régimen penitenciario. Los pocos que existen son resultado del esfuerzo de las mismas personas privadas de libertad, de la pastoral penitenciaria o de otras instituciones privadas. Por todo lo señalado y por todo lo que no puedo llegar a decir, a nombre de los más de 14 mil privados de libertad con los cuales nosotros trabajamos, pido que en esta audiencia se señale la fecha de la visita del relator especial, a fin de evidenciar todo lo dicho y terminar con esta violación fraglante a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Muy buenos días. Soy Julieta Montaño, de la Oficina Jurídica para la Mujer de Cochabamba y mi exposición va a ser sobre todo sobre los derechos de las mujeres privadas de libertad. En reiterados informes que ha elaborado la Comisión Interamericana, ha recomendado al Estado boliviano tomar atención sobre la situación específica de las mujeres privadas de libertad, que ya ha expuesto mi compañera cuando dice que, por ejemplo, en muchas cárceles no existe siquiera una posibilidad de separación entre hombres y mujeres, lo que aumenta el estado de vulnerabilidad de las mujeres por compartir el espacio con los varones. En la actualidad, si bien son muy pocas las mujeres en relación al universo de detenidos, son apenas 1.157, lamentablemente parecería que ese número reducido de mujeres en los centros penitenciarios haría que se olviden de la existencia de las mujeres y de las especificidades que supone la privación de libertad de las mujeres. Y, por ejemplo, para definir la detención preventiva, los jueces y los fiscales no toman en cuenta si esa mujer es responsable de la familia, si esa mujer tiene niños pequeños que dependen de ella. Tanto el fiscal como el juez, lo único que toman es la determinación de acuerdo al delito que se le ha imputado y de ninguna manera viendo el entorno y viendo las circunstancias. Esta aplicación mecánica de las normas procesales a momento de definir la detención preventiva o responder los pedidos de cesación, más están basados en el principio de culpabilidad antes que en el principio de inocencia. El sistema, como quiera, que no tiene mínima sensibilidad de género, pretende exigir, por ejemplo, la demostración del arraigo natural sobre familia, trabajo, domicilio, sin considerar que las brechas sociales, las brechas de género y las situaciones de violencia sistemática que pueden trascender a las historias de vida de las mujeres que están procesadas penalmente. ¿Cómo podemos exigir demostrar trabajo a una mujer en un país en el que más del 80% está inserto en la economía informal? ¿Cómo puede una mujer sola, una madre sola, responder a las exigencias de fianza económica si vive bajo una economía de sobrevivencia? Una fuente importante que alimenta a la población penitenciaria femenina y masculina son los delitos vinculados, especialmente en cuanto a las mujeres, los delitos vinculados a las drogas. Son 38.6% de mujeres privadas de libertad las que componen esa población, a diferencia de los hombres, que es mucho menor. Y por otro lado, son los delitos contra la propiedad, 28%. Lo que nos está mostrando que lo que realmente está incidiendo para que las mujeres puedan entrar en el círculo del ilícito son situaciones de orden económico. En varias oportunidades se ha recomendado al Estado la modificación de la ley 1008 por la ambigüedad que tiene en la tipificación de las conductas y la desproporcionalidad de las sanciones. Sin embargo, hasta la fecha no pasa de ser una promesa de que efectivamente se va a modificar o se la va a revisar. Finalmente, lo que nos llama muchísimo la atención es que Bolivia, a partir de su propia constitución y a lo largo de su historia, se ha presentado y ha mostrado una gran disposición para ratificar los tratados internacionales de derechos humanos. Y en el caso específico, por ejemplo, de las mujeres privadas de libertad, las reglas de Van Gogh. Lamentablemente, las reglas de Van Gogh, ni los fiscales, ni los jueces los conocen y menos el sistema penitenciario como para organizar de alguna manera todo lo que sería realmente a tiempo de definir. ¿Qué hacemos con esa mujer? La aprendemos, pero no nos interesa qué pasa con los niños que se quedaron en la casa, que se las arreglen como puedan, pero a ella hay que ponerla en prisión. Las reglas de Van Gogh dicen que se debe dar un tiempo para que la mujer reorganice, porque finalmente las labores de cuidado, desgraciadamente, en una sociedad patriarcal como la que vivimos, está todavía como una tarea específica de las mujeres. Finalmente, señores comisionados, quisiéramos pedirles, frente a estos hechos, que se fortalezca el órgano judicial y al Ministerio Público garantizando su independencia y el acceso a un presupuesto acorde a la importancia que tiene para la democracia la justicia, porque sin un órgano judicial sólido, fuerte, independiente, no podemos decir que estamos en democracia. Por otra parte, también demandamos la urgente dotación de espacios separados con servicios básicos indispensables para la población carcelaria, no solamente entre hombres y mujeres, sino también la separación por la condición en la que están, porque en este momento privados con sentencia y privados provisionales se encuentran en uno solo. Y, por otro lado, pedimos la observancia y el cumplimiento de las recomendaciones que la CIDH ha hecho en reiteradas oportunidades y el Estado se ha comprometido acá, especialmente en lo que a mujeres se refiere, y al mismo tiempo que se dé aplicación a las reglas de Van Gogh. Gracias. Roberto Simoncelli, del Proyecto Mundo MLAL. Un saludo cordial a la Comisión Interamericana y también a la Comisión de Alto Nivel del Estado Boliviano. Bolivia acogió en gran medida las recomendaciones del informe sobre justicia penal juvenil y derechos humanos de las Américas del 2011, puesto que con la promulgación del nuevo código Niño-Niña-Adolescentes en el 2014, rige en el país un sistema de justicia juvenil especial y especializado y se afirman con fuerza los principios de la justicia restaurativa. Se pondera también el compromiso del Viceministerio de Derechos Humanos y Justicia como ente rector del sistema para impulsar la articulación de todos los actores del sistema penal y la abertura y coordinación con la sociedad. Producto de esta estrategia, la situación de los y las adolescentes ha mejorado significativamente. Existen todavía grandes desafíos. En particular modo, se necesita un incremento en la asignación de recursos al Ministerio de Justicia para la consolidación de la unidad técnica de rectoría del sistema. Asimismo, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, la Fiscalía, la Policía, no cuentan con unidades especiales y personal especializados. De igual manera, los gobiernos departamentales deben asegurar mayores fondos para mejorar de manera significativa el funcionamiento de sus centros de atención. Por lo expresado, exhortamos mayor voluntad política para profundizar las acciones encaminadas a la implementación de la reforma. Justicia juvenil es el ámbito donde se puede rescatar un mayor avance y exhortamos para que la Comisión pueda emitir una recomendación para seguir avanzando hacia un camino restaurativo para la justicia juvenil, sin retroceder, como en el caso del antiproyecto de ley de prevención y lucha contra las pandillas con fines delictivos, que propone modificaciones al código niña-niña-adolescentes, endureciendo las penas que van en contra del principio de intervención mínima y sobre todo no reconoce el espíritu del código y la gran apuesta del Estado y sociedad para un paradigma de justicia nuevo. Reconocemos que en dicha propuesta hay una preocupación para la promoción de mecanismos de prevención en distintos niveles estatales. Consideramos fundamental no restringir la lucha contra la criminalidad al ámbito penal y a los mecanismos de control y empezar a trabajar también en la promoción de políticas de prevención. Exhortamos en este punto para que la construcción de una política criminal se considere la participación activa de la sociedad, incluso de los mismos niños, niñas, adolescentes, así como ha pasado en el proceso de elaboración y implementación del código. Gracias. Buenos días, Ricardo Cordón, Asociación Nuevo Camino. La investigación realizada en las calles de Bolivia referente a la población de LGB, mostró que muy pocos operadores de justicia están preparados para interpretar los derechos de esta población, lo cual propicia la vulneración de sus derechos en diversos ámbitos. No existe uniformidad en los recintos penitenciarios en cuanto al manejo integral de la problemática de la población de LGB, por lo que gran parte de esta población se invisibiliza al interior de la población carcelaria debido al estigma y discriminación y el temor a sufrir violencia por parte de las autoridades y los funcionarios de las penitenciarías. No existe una norma que garantice la protección de hombres y mujeres trans. Esto se debe a la confusión entre sexo, orientación sexual o de género. Lo propio ocurre con la población homosexual. Producto de ello, esta población tiende a esconder su orientación sexual a causa del temor de las represalias. La población PB de personas que viven con el VIH debido a la estima y discriminación hacia estas personas no son visibles dentro de la población carcelaria por temor a la discriminación y la violencia que puedan ser parte de las autoridades responsables de la administración de los centros penitenciarios. Se identifican debilidades en el proceso de identificación y registro y atención sanitaria de la población carcelaria como el VIH ya que en algunos centros penitenciarios no se realiza la toma de la prueba rápida del VIH argumentando vulnerar la ley 3729 que hace referencia a la confidencialidad y a la no obligatoriedad de la misma. La realidad es que ni siquiera se ha considerado este aspecto de ingreso para las personas privadas de libertad. Desde las políticas institucionales y desde las normas de protección a las PBs no se han tomado en cuenta los efectos que puede tener en su sistema de inmunodeficiencia a los privados de libertad y el conflicto con la ley penal y con la que viven las personas que tienen VIH. La expectativa de esperar un fallo sobre su causa los problemas de libertad de mora procesal aquellos problemas económicos derivados de la privación de libertad entre ellos son los que pueden ocasionar de que estas personas puedan llegar a desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida llamado SIDA. Las condiciones de hacinamiento en las que vive la población de personas con VIH la hacen vulnerable al contagio de diferentes enfermedades siendo la co-infección por tuberculosis la causa más común de mortalidad de esta población dentro y fuera de los recintos carcelarios. Por otra parte, es importante mencionar que esta población necesita alimentación especial misma que no es efectiva en los recintos penitenciarios debido al bajo presupuesto asignado para los privados de libertad. Los operadores de justicia y el personal encargado de las cárceles no cuentan con información suficiente y la sensibilidad necesaria para atender ese tipo de problemas. En el expediente enviado a la comisión se tiene un caso emblemático en el cual se ve toda la vulneración que ha sufrido una persona con VIH la negación de la sensación de libertad preventiva por el mismo riesgo del VIH. Finalmente, y más importante, pedimos que para los sectores de la población PB y TLGB se implementen protocolos de atención para que sean atendidos a momento de ingreso en estos centros penitenciarios. Muchas gracias por las informaciones a todas y todos. Ofrecemos a la digna representación del lucho del Estado boliviano el uso de la palabra por hasta 21 minutos. Por favor. Agradecerles de antemano a los miembros de la comisión por la atención que han tenido de que el Estado boliviano esté presente. Saludarles a la sociedad civil. Manifestarles sobre todo la predisposición que tiene el Estado boliviano y ese es el motivo de nuestra presencia acá. Estamos ahora representando el viceministro de Justicia, el doctor Diego Jiménez, el embajador, el doctor Alborta, especialista en derecho constitucional, y mi persona como subprocuradora de defensa legal del Estado en nombre de la Procuraduría General del Estado. Inicialmente me voy a permitir hacer mención a varios temas que han señalado los peticionarios. Agradecerles en todo caso por las observaciones. Estas observaciones nos permiten a nosotros también tomar medidas que de hecho la estamos realizando el Estado. Son medidas paulatinas, progresivamente, que vamos a ir informando. La exposición la vamos a dividir en dos partes. Voy a referirme inicialmente a la situación de acceso a la justicia y protección de las mujeres privadas de libertad de las personas GLBT y la aplicación sistemática de procedimientos abreviados. El doctor Jiménez, como viceministro de Justicia, va a hacer mención a la situación de los adolescentes y el tratamiento al código penal. Es importante señalar que el Estado boliviano ha previsto en el supuesto normativo respecto a mujeres embarazadas condenadas a penas privativas de libertad disponiendo que la sentencia se difiera hasta que el menor cumpla un año de edad. Asimismo, en el caso de mujeres embarazadas e incluso durante las madres durante el periodo de lactancia de sus hijos menores a un año se ha establecido la procedencia de la detención preventiva únicamente cuando no exista la posibilidad de aplicar otra medida alternativa. De los datos estadísticos que tiene Bolivia se puede reflejar de que existen, se encuentran 94 mujeres embarazadas actualmente distribuidas en 11 centros penitenciarios en 8 departamentos del Estado boliviano en Sucre, Beni, Tarija, Oruro, Potosí, Pándola, Paz, Santa Cruz y Cochabamba en los diferentes centros penitenciarios. Todas estas mujeres son reincidentes y se encuentran recluidas por no cumplir con las medidas sustitutivas impuestas por la autoridad judicial habiéndose evidenciado que las mismas simplemente en muchas ocasiones utilizan el embarazo como un medio para evadir la justicia incluso buscan embarazos para salir de centros penitenciarios. El Estado ha generado normas acorde a los instrumentos internacionales de derechos humanos encontrándose actualmente en un proceso de transformación del sistema penal. Próximamente se hará efectivo con el nuevo sistema penal boliviano que va a prever la compilación de normas penales sustantivas, adjetivas y de ejecución penal. En Bolivia existen 19 cárceles urbanas, 43 carceletas rurales de las cuales 8 cárceles albergan mujeres privadas de libertad, 4 son centros exclusivos de mujeres y 4 son centros mixtos. El porcentaje de personas privadas de libertad, ya lo decía los peticionarios, con detención preventiva ascienden a un 68.52%, vale decir 10.728 personas y de personas condenadas a un 31.48%, o sea, 4.928 personas. En estos 19 recintos penitenciarios, evidentemente, existe un hacinamiento aún, pero se ha llegado a reducir significativamente toda vez que, como afirman los peticionarios, existía un hacinamiento del 300%, ahora es del 171%, y se alberga el 87% de la población penitenciaria de Bolivia, estando el restante 13% recluida en carceletas provinciales. El total de las personas privadas de libertad a octubre de 2016 ascienden a 15.656, de las cuales 1.297 son mujeres, alcanzando el 8.3% de la población penitenciaria a nivel nacional. En este contexto, el Estado boliviano ha establecido cuatro decretos presidenciales de indulto y amnistía, beneficiando a un número de 5.315 personas, de las cuales 1.318 fueron mujeres. En cuanto a la población femenina, se encuentra recluida en los centros penitenciarios, es menester resaltar que todas tienen derecho al acceso a la salud. En medicina general y atenciones especializadas como ginecología en el centro de salud más cercano al centro penitenciario, las mujeres embarazadas que excepcionalmente se encuentran con detención preventiva, tienen acceso a dos seguros de salud que ha creado el Estado, que es el Seguro Integral de Salud y el Bono Juana Zurduy de Padilla. Son dos beneficios que el Estado reconoce a todos sin distinción ninguna. Así también se encuentra la situación de las niñas y niños que viven con sus madres en los recintos penitenciarios. si bien la ley de ejecución penal prevé en el artículo 26 sobre padres y madres privados de libertad, los hijos del interno menores de seis años podrán permanecer en los establecimientos penitenciarios siempre que el progenitor privado de libertad sea el que tenga la tutela del menor. En esta medida, dentro de ese marco legal, se ha logrado disminuir sustancialmente la cantidad de niñas y niños que habitaban en los centros penitenciarios con su madre o padre, tal cual se precisa a continuación. En la gestión 2013, 1,218 niños existían. En la gestión 2014, 1,076. En la gestión 2015, ya reducen a 547 niñas. Y en la gestión 2016, 445 niños. Esto con el objeto de brindar atención a los niños y niños que se encuentran habitando en los centros penitenciarios, se ha firmado un acuerdo entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Educación para implementar el programa de centros de apoyo integral pedagógico que funciona al interior de los recintos penitenciarios con el apoyo de un equipo multidisciplinario conformado por psicólogos, pedagogos y trabajadores sociales para desarrollar trabajos de apoyo y estimulación temprana, motricidad y otros para mejorar el desempeño escolar en beneficio de niñas y niños menores de seis años hijos de madres privados de libertad. De igual forma, Bolivia ha implementado en los centros penitenciarios medidas de rehabilitación y políticas de reinserción social en sus cinco componentes, educación y capacitación laboral, salud, trabajo, deporte y cultura, para lo cual se han firmado una serie de convenios con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud. En esa línea se han implementado trece centros de educación alternativa y tres subcentros de educación alternativa, en los cuales se imparte educación primaria, secundaria y técnica. Además, se cuenta con educación superior. Estos centros habilitan cursos a requerimiento de la población privada de libertad y a la fecha se imparten los siguientes programas. El programa de alfabetización y posalfabetización se ha realizado en cuatro departamentos, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, que cuenta con 308 participantes, lo que representa el 1.97% de la población penitenciaria. Otro programa que se ha implementado es el programa de primaria alternativa EPA a nivel nacional, que cuenta con 410 participantes, lo que representa el 2.62% de la población penitenciaria. Esto se ha implementado en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Oruro, Pando, Potosí, Tarija, Beni. Otro programa que ha implementado el Estado boliviano es la educación secundaria alternativa a nivel nacional, que cuenta con 578 participantes, lo que representa el 3.69% de la población penitenciaria. Otro programa es el de educación técnica alternativa a nivel nacional, que cuenta con 1.082 participantes, lo que representa el 6.91% de la población penitenciaria. El programa de educación técnico superior ha contado con una participación de 144 privados de libertad, lo que representa el 0.89% de la población penitenciaria. Un programa de licenciatura a nivel nacional con 87 participantes en dos departamentos, lo que representa el 0.32% de la población penitenciaria en Santa Cruz, en la carrera de Derecho y en La Paz, en la carrera de Sociología. Ambos programas se han llegado a implementar a través de las universidades, la Universidad de Gabriel René Moreno y en La Paz con la Universidad Mayor de San Andrés, mediante convenios que ha suscrito régimen penitenciario. La educación en los recintos penitenciarios se puede establecer en datos estadísticos de que la educación primaria alternativa alcanza 410, la secundaria 578, la técnica alternativa a 1.082, la alfabetización, posalfabetización 308, educación técnico superior 140 y educación licenciatura 50. Bolivia cuenta con una población penitenciaria de 15.656 personas privadas de libertad, de las cuales 2.568 reciben algún tipo de instrucción, lo que representa el 16.40% del total de la población. Entre las actividades que se han establecido, diversas actividades económicas como gomería, escobillería, enfermería, electricista, entre otros. Los programas de educación que se han dado en contextos de encierro están en los centros de educación alternativa y participan en ferias productivas de recintos penitenciarios. Actualmente se encuentran trabajando en la Dirección General del Régimen Penitenciario la Ley de Régimen Penitenciario y una de las innovaciones es el Consejo de Coordinación Sectorial Penitenciaria, conformado por varios ministerios. Es importante también hacer mención a la población GLBT. Evidentemente sí se ha dado un avance con la población GLBT con la implementación de la Ley Nº 807 de Identidad de Género. Se ha llegado a socializar en los distintos centros penitenciarios. Ha habido una amplia participación de reclusos y personas transexuales y transgénero. la información que nos da el régimen penitenciario es que las personas privadas de libertad son que no obstante de conocer esta ley que les permite el reconocimiento de sus derechos, no existe a la fecha ninguna petición de ningún privado de libertad para materializar esta ley que está en vigencia. Y respecto a las personas con VIH-CID, es importante mencionar, son 60 a las personas privadas de libertad que viven con VIH-CID, de las cuales 14 son mujeres y 46 varones, y reciben un tratamiento supervisado a través de un convenio con el Ministerio de Salud. Para concluir, es importante mencionar mi participación en lo que es los procedimientos abreviados. Los procedimientos abreviados es un beneficio que otorga la ley de ejecución penal conjuntamente el código de procedimiento penal, en lo que corresponde, es un acuerdo prácticamente entre el acusado y la víctima para poder llegar a una solución, acortar todo el trámite que implica un proceso penal. Estos procesos, procedimientos abreviados, del dato que se tiene es que de los nueve departamentos, en las capitales y en el alto, se ha llegado a beneficiar 5.680 personas y en las provincias 2.256. Voy a cederle la palabra al viceministro. Un saludo cordial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también a los peticionarios representantes de la sociedad civil y a quienes agradezco todas las observaciones que hacen que es muy importante para el Estado escucharles y para así poder orientar la orientación de la gestión pública del gobierno y también de la política pública. En lo que refiere a los adolescentes con responsabilidad penal, debemos señalar que es el año 2014 que entra en vigencia la ley 548, el código niño, niña y adolescente que introduce en su libro tercero un nuevo sistema penal para adolescentes que rompe con los paradigmas del viejo sistema que concebía a los menores infractores objeto de derecho y por lo tanto no demandaba más que cierta neutralidad por parte de los actores del sistema de justicia. Hoy en día con la nueva ley los adolescentes con responsabilidad penal son considerados sujetos y han objeto sujetos de derechos y obligaciones lo que ha permitido en estos dos años de vigencia la ley la exigibilidad por parte del Ministerio de Justicia como Secretaría Técnica para implementar el sistema el cumplimiento de toda la normativa en vigencia. Debo señalarles que a la fecha se han creado en los departamentos del Estado plurinacional en siete de ellos mesas departamentales de justicia penal juvenil que involucran a las gobernaciones. Esto quiere decir que este nuevo componente que son los gobiernos regionales que deben también invertir recursos y tienen responsabilidad directa en el sistema a los juzgados de la niñez y adolescencia a los tribunales departamentales al Ministerio Público a la Policía para generar mesas de coordinación junto a la Defensa Pública y el Ministerio de Justicia para implementar el sistema. A la fecha se han creado ocho nuevos centros de orientación o se han readecuado que son centros donde adolescentes con responsabilidad penal cumplen una pena no privativa de libertad sino más bien con medidas alternativas a la pena privativa de libertad. Datos que puede que tiene el Estado boliviano como ejemplo es que en el año 2013 la cantidad de detenidos preventivos en esta población que son adolescentes menores de 18 años alcanzaba un 91% frente solo a un 9% que tenía sentencia a la fecha con dos años de implementación de la ley hemos reducido la cantidad de detenidos preventivos en el caso de varones a un 48% solamente es una cifra alta pero es una reducción importante 16% de ellos ya cumplen medidas en libertad 9% con no privativa libertad 7% en medidas con restricción de libertad y un 8% con privación de libertad eso quiere decir que las medidas socioeducativas y los parámetros de justicia restaurativa han entrado en vigencia y las medidas alternativas a la detención y en el caso de mujeres solo un 40% de un 91% anterior hoy tiene detención preventiva un 36% de esta población cumple medidas su sanción en libertad un 6% en medidas con restricción de libertad un 11% en medidas con privación de libertad y un 4% no privativa de libertad esto significa una mejora sustancial respecto a los adolescentes con responsabilidad penal debo señalar también que los centros de reintegración social hoy son totalmente separados de las cárceles para adultos por supuesto estamos en proceso de implementación se están proyectando inversiones de recursos por parte de las gobernaciones antes el centro emblema la mejor práctica que era el centro Calauma hoy en día ha replicado estas innovaciones hoy por ejemplo el caso de Sembicruz en Santa Cruz es el modelo el mejor modelo orientador como centro de reintegración para adolescentes con responsabilidad penal es un centro donde ya no ingresa régimen penitenciario es un centro que está a cargo del CDPOST con equipos multidisciplinarios y la policía ya solo hace perímetro externo este centro para nosotros debe orientar la implementación del sistema en el resto del país en el futuro debo señalarles también que hemos realizado en estos dos años enormes esfuerzos de capacitación a todos los actores del sistema se han capacitado a través de talleres cursos pero también posgrados para todos los operadores del sistema con diplomados simultáneos con esfuerzo del Estado de la sociedad civil y el apoyo importante del Instituto Interamericano de Prácticas Restaurativas que dirige John Smith también hemos realizado enormes esfuerzos para generar protocolos de atención únicos en las instancias hemos generado manuales para los centros de orientación diagnósticos del estado de situación y estudios de costos que hemos hecho con UNICEF y parte de organizaciones de la sociedad civil para mejorar estos estándares para los adolescentes con responsabilidad penal para finalizar por el tiempo el Estado Plurinacional ha realizado una cumbre nacional de justicia este esfuerzo que ha convocado el gobierno nacional primero compré cumbres en los departamentos y después una cumbre nacional tuvo que ver con una participación del nivel central del estado los diferentes órganos del estado el órgano judicial en pleno y también la sociedad civil y las organizaciones sociales de este evento se han sacado 180 conclusiones recomendativas para que se puedan implementar en la próxima reforma integral del sistema de justicia es importante manifestarle a la comisión que el estado volviendo ha reconocido pública y transparentemente que tenemos una crisis estructural crónica del sistema de justicia que no es ajeno a América Latina pero que tiene ciertas características endémicas en el estado plurinacional ejes de trabajo se habló sobre la elección de magistrados y consejeros fortamiento de la institucionalidad del órgano judicial reingenierías internas que permita optimizar recursos introducción de tecnología fortalecimiento de la independencia judicial acceso a la justicia fortalecer la conciliación y las formas extrajudiciales de resolución de conflictos mecanismos para limitar la retardación de justicia mecanismos para eliminar los altos índices de corrupción en el sistema de justicia tema de la formación ingreso capacitación y régimen disciplinario en el sistema de justicia y la política criminal reconociendo que el gran problema en el sistema en el régimen penitenciario es producto de una crisis de todo el sistema penal por eso vamos a encarar una reforma al sistema penal que nos permita reclasificar los tipos penales y sobre todo desjudicializar muchas de las conductas que deben ir a otro tratamiento que no sea el tratamiento estrictamente penal estos son esfuerzos del estado es una proyección a corto mediano y largo plazo y que se encuentran en este momento en trabajo técnico para concluir con un plan estratégico de implementación muchísimas gracias muchísimas gracias a ambas partes por las informaciones quisiera primero ofrecer la palabra a mi colega relator para el estado plurinacional de Bolivia comisionado barroqui gracias 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 por la presencia de todos de todos a los que nos siguen por la web a los peticionarios por la formulación de la solicitación de audiencia por la expresiva presencia de la representación estatal de Bolivia yo pienso que nuestro presidente como relator temático debe ser el autor de las más abrangentes formulaciones o indagaciones a mi me gustaría añadir a todas las cuestiones representadas en general cuestiones de las mujeres LGBTI todos los problemas de hacinamiento una mención que estoy haciendo una repetición de una audiencia de hace dos años de la importancia de esta experiencia de justicia juvenil y justicia restaurativa entonces hacía en aquel momento referencia al proyecto Mundo que yo hace 35 40 años trabajaba con ellos en Brasil ese movimiento va a ser en 10 de diciembre en Verona su encuentro de 50 años en Italia solo no estaré presente porque tenemos sesión en Washington el mismo día y esa idea esa idea de desarrollar que me llevó también a una visita a la ministra de la justicia y conversaciones con el procurador Héctor Arce pienso que Bolivia puede hacer de eso una experiencia pionera incluso de repercusión en países vecinos en mi país de origen Brasil no hay una experiencia hay pequeños núcleos pero no hay una experiencia desarrollada en que hay publicaciones hay proyectos avances eso es muy importante termino porque proyecta la creación de un mundo que no es el mundo de mañana pero un mundo de los derechos humanos se debe proponer un mundo sin prisiones lejos del ojo por ojo diente por diente un mundo donde se puede trabajar el perdón la reparación la reconciliación y los daños provocados a otros no se paguen con prisión con instituciones totales entonces que Bolivia el estado se siente encorajado por la comisión a impulsar eso a hacerlo más con el apoyo de la sociedad civil en buena práctica de cooperación porque es un punto que mientras otros que cada uno de nuestros países tienen gravísimos problemas de violaciones ahí está una política ya empezada que se puede desarrollar como una un ejemplo para otros países muchas gracias bueno mis colegas quieren hacer si no como redator tengo preguntas entonces por favor yo sigo con preguntas después para que tengan todo listo para poder escuchar la interpretación yo hablo en español pero para que estén listos después tengo varias preguntas agradezco a las dos partes por las informaciones fueron tantas las cifras en tan poco tiempo que quisiera una ayuda de las dos partes para entender a qué se refiere con las cifras y las preguntas 0,22% del presupuesto del gobierno va al sector justicia todo el sector es cierto es cierto que el presupuesto total para personas encarceladas es de 8 bolivianos aproximadamente un dólar por persona por día para todo no para la alimentación para todo el sistema es cierto que la población en prisión preventiva es 68% estamos de acuerdo con esa cifra porque manejamos cifras más altas hasta 80 80 y pico hace algunos años hacinamiento escuché una cifra de más de 300% y escuché acá 170, 175 algo por el estilo cuál es la cifra real ahí también escuché las cifras de las personas que están estudiando que llega a ser 16% y de algunas personas que trabajan pero qué porcentaje de los privados de libertad están en alguna actividad útil durante el día o el estudio o el trabajo llega a 20 30, 40, 50 ojalá que llegara a 100 y otros temas más amplios escuchamos mucho y el relator para el país ha citado las iniciativas para llegar a un sistema restaurativo de justicia juvenil ¿cuál evaluación hacen ustedes de la sociedad civil de ese proceso? ¿hasta dónde han estado involucrados en ese proceso? ¿cuáles elementos de ese proceso serían útiles aplicar para los adultos? ¿cuáles no? ¿cuál va a ser el esquema de colaboración entre la sociedad civil y el Estado en avanzar con los adultos con las buenas prácticas que se han destacado e implementado para jóvenes? Y hay algunas cosas concretas porque por una parte es importante tener la visión de hacia dónde queremos ir y cómo se va a transformar ese tema y en eso la comisión está totalmente dispuesta y coloco a mi persona y mi equipo en la RPPL a colaborar en la búsqueda y desarrollo de buenas prácticas entonces es importante tener ese norte y saber hacia dónde vamos y queremos ayudar en eso pero también hay temas urgentes un tema urgente en la separación digo más urgente entre hombres y mujeres separación real no hubo una puerta aquí entra porque ese puede poner en riesgo la integridad física de las mujeres privadas de libertad de forma permanente también la separación por delito por grado de peligrosidad y ahí un poco quería ver el tema otro tema que nos interesa mucho es el tema del uso de la prisión y las medidas que parece que están para los jóvenes tomando medidas para no usar la privación de la libertad como medida básica cuáles medidas pretenden implementar para los adultos usando las cifras que escuché de las mujeres 66% 38% por drogas que me imagino son casos de mulas no son grandes traficantes me imagino y más 28% por 38% por propiedad son personas que no deberían estar encarceladas entonces cuáles medidas se están analizando para reducir la población encarcelada son muchas las preguntas pero como estamos viendo fechas para visitar la RPPL y con la anuencia del Estado a los centros de reclusión en el país tendremos la oportunidad de intercambiar informaciones y buscar cómo fortalecer las buenas prácticas y también eliminar las prácticas preocupantes ahora sí todos están listos para escuchar la intervención de mi colega la comisionada McCauley gracias muchas gracias gracias presidente gracias a los peticiones y a los estados por sus subvenciones por muchos años ahora hice mucho trabajo en la ley criminal y el tiempo lo que he me me The more experienced in seeing how people are kept in prisons, the more I am opposed to prisons. I think the system of prisons have failed. They do not achieve what they're supposed to achieve. And so why do we keep on with them? I asked this question many years ago when I was in the court when we had a session in Uruguay. And the audience were very happy with the question. But I said the young must come up with an alternative. We should start thinking seriously of alternatives. And I'm very upset when I hear the number of jails, prisons, which are in a particular country. And then to hear of women and men together in a prison, which is overcrowded. And so therefore security really doesn't exist. The women are in a particularly vulnerable position and we know what would happen to them, as would happen to younger members in prison. And then for those who have money to be able to build a cell, to be able to build their abode and also to go out to buy stuff, what protocol permits this when the poor do not have that facility? This is discrimination at a very high level. And also I wonder whether judges in the state consider the particular circumstances in a woman's life who is brought before them in conflict with the law on a charge before imposing the sentence of incarceration. This should be done in the cases of all women who are brought before them, especially women of childbearing age. I do not understand the comment that women use pregnancy to avoid as an avoidance means to avoid prison. I don't know how you can plan that. So that must be something lacking in my education and I would like that to be explained if possible. And also could we have this disaggregated data on who the women are in these situations, their ages, their races, and so on. And also in relation to children, I do plead with the state to consider that the circumstance of children being in prison from one to six is not a good thing. Because the age from one to four is a very important developmental stage of children in their childhood and they will remember this all their lives. And so therefore, and in relation to teenagers, of course, we all know the international human rights rules relating to teenagers, they cannot be detained except as a last resort. Every other avenue must be tried first. And I also ask that, especially for pregnant women and children and women who have young children, that it should be a last resort. Other means can be found for them to do community service, to do work and pay a particular proportion of their earnings to the victim's family or for those they've earned. And if they're mules or drug mules, then something has to be done to change their lives. And the protection of young people, teenagers too, they should have things to do within their communities so that they do not get in conflict with the law. Must try preventive acts rather than reactive acts. Thank you. Well, thank you. We can offer just three minutes here, but by written, I invite you, I invite you, I invite you, I invite you, I invite you to continue informing. Please. Thank you. In relation to the budget, the investment in justice, including the Ministerial Justice, is of 0.52%. Les vamos a pasar estos 0.52%, incluyendo el presupuesto asignado para el funcionamiento del Ministerio de Justicia. Les vamos a hacer llegar este informe que también vamos a distribuir al Estado con los datos que hemos extraído del Ministerio de Finanzas Públicas. De acuerdo a datos del régimen penitenciario, las cárceles en Bolivia tienen una capacidad para albergar a 5.413 personas privadas de libertad a 2015. El Estado boliviano ha dicho que actualmente la población es de 15.600 personas, entonces estamos hablando de tasas que superan el 300%. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, evidentemente también se realizan ferias productivas, pero esto es en base al esfuerzo que hacen las propias personas privadas de libertad con apoyo externo, con apoyo de voluntarios. Eso no va de parte del Estado. Por ejemplo, hay un caso muy emblemático, el caso de Cobija. Hay una persona privada de libertad que tiene 10 maquinarias de carpintería. Está sentenciada. Él ha hecho entrar las maquinarias al penal y ha contratado a sus compañeros para que trabajen en esas máquinas. Pero, ¿qué resulta? Cuando la última vez conversé con él, me dice, doctorita, a mí me preocupa porque yo ya voy a salir, ya he cumplido mi sentencia. Me voy a salir agarrado de mis máquinas. ¿Y dónde van a trabajar mis compañeros? ¿Qué es lo que van a hacer? Ahora, obviamente, hay, por ejemplo, canchas deportivas en el recinto penitenciario de Yacuiba, por decir. Es un espacio enorme, grande. Hay la posibilidad de hacer deporte, pero los privados de libertad salen una vez a la semana a esas canchas y por una hora. Están controlados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en los recintos penitenciarios de Oruro es donde mayor, es la preocupación mayor respecto a las mujeres. Porque se entra al recinto penitenciario a visitar a las mujeres. Primero se entra hacia el lado de los varones, luego recién se llega hacia el lado de las mujeres. Y cuando se cierra la puerta no se sabe qué es lo que pasará. Nosotros tenemos varias denuncias, pero que lamentablemente no podemos comprobar. Ahora, respecto a los niños, es una gran preocupación, como usted dice. Si de alguna manera las mamás no pueden hacerse responsables, en recintos penitenciarios de varones están los niños. Nuestra gran preocupación es que esos niños naturalizan el delito, crecen con eso. Entonces, estamos sumamente preocupados respecto a las cárceles. Me alegra mucho saber lo que han informado, que hay acuerdos, convenios, etcétera. Pero lo que me preocupa y lo que me da pena es que en la realidad eso no se ve. Yo creo que una de las grandes debilidades del Estado boliviano respecto a sus políticas penitenciarias es la falta de información. Es un Estado que no tiene datos de nada. Lamentablemente no hay datos desagregados por sexo, por pertenencia étnica, por situación económica, grado de instrucción. Y eso es un obstáculo para la adopción de políticas públicas. Muchas gracias. Con la palabra. Gracias. Sobre el tema del presupuesto, evidentemente el presupuesto alcanza el 0.56%, tomando en cuenta que esta no es la única fuente de financiamiento del órgano judicial. Arriba del 60% de sus recursos se financian porque el órgano judicial administra el servicio de derechos reales, que genera muchos recursos para el órgano judicial, así como sus valores propios. Entonces, también debo informar que la Cumbre Nacional de Justicia ha identificado uno de los grandes problemas, el tema del presupuesto de acuerdo a la cobertura judicial, pero también ha identificado otros problemas, como por ejemplo un tribunal de sentencia que había resuelto en un año solo seis causas, frente a un juez de instrucción que en un año tenía arriba de 400 causas. Entonces, no es inyectar recursos por inyectar, sino una correcta administración de los recursos, así como también modelos de gestión totalmente obsoletos. Donde se siguen cosiendo los cuadernos al estilo medieval y que por supuesto genera una burocracia altamente innecesaria y por eso es que el próximo paso es pasar a un modelo de gestión que responda al uso de tecnología, al uso efectivo del aparato jurisdiccional y que no tenga cada juzgado todo un cuerpo burocrático innecesario que consume cada esos recursos. Esto es parte de una futura reforma que debe transformar el modelo de gestión judicial y la oficina judicial, como hemos visto en las mejores experiencias de reforma en América Latina. Debo señalarles también que el gobierno ha hecho transferencias que no están dentro del presupuesto. En el año 2013, por ejemplo, casi 300 millones de bolivianos para construir la ciudadela judicial en Sucre y otras transferencias anuales para construcción de infraestructura. Hemos creado un Palacio de Justicia en la Ciudad del Alto, el Palacio de Justicia en la Ciudad de Santa Cruz, en ciudades intermedias. Debo señalar que en el pasado ha habido un mal diseño de los asientos judiciales, la radiografía de los asientos. Existen municipios donde las causas son muy, muy reducidas y tenemos tres, cuatro juzgados y en otro donde hay harta carga procesal, uno solo. Entonces, un aumento de mejora presupuestaria debe acompañar toda una reingeniería, de hacer eficientes gastos recursos y esto es parte de la conclusión, conclusiones de la Cumbre de Justicia a la que apostamos en la reforma próxima. El Estado está construyendo datos donde no lo había, con esfuerzos importantes. Es importante que la sociedad civil estudie los datos que tiene el Estado, los observadores que hemos creado. Tenemos una política plurinacional de derechos humanos y más de 453 indicadores que hoy están a la disposición en la página del CIPLUS del Ministerio para transparentar datos. Por supuesto, esto debe materializarse, toma su tiempo, pero invitamos a revisar estos datos. Muchas gracias a todos y a todas las presentes hoy. Ha sido muy útil la sesión. Vamos a seguir acompañando nosotros en la comisión y en la RPPL este tema. Con eso se da por concluida esta audiencia.